Hola a todos, soy Álvaro MakerGall y en este vídeo de hoy vamos a enseñaros las modificaciones que le hemos hecho a nuestro extrusor para finamento flexible. Bueno, en primer lugar podéis ver que tengo aquí dos extrusores, básicamente la diferencia entre uno y otro es que este de aquí es para una MK7 y este hemos hecho la modificación para un MK8. Por si hay alguien que le prefiere utilizar un MK8 en vez de un MK7, pues tener un poco las dos versiones. Aparte de eso, tanto uno como otro se le ha añadido esta ranura que lo que nos ayuda es a apretar la rueda dentada con un poco más de facilidad, ya que sí que es cierto que la versión anterior era un poquitín más complicado de apretar la rueda dentada porque era más difícil acceder, sobre todo si tenías un doble extrusor. En el caso del extrusor simple no era tan complicado, pero en el doble extrusor sí era un poco más complicado. Entonces, pues bueno, le hemos añadido a todas las versiones esta ranura para facilitar ese proceso. Aparte de eso, hemos eliminado los tornillos avellanados que llevaba para la sujeción del motor y hemos puesto huecos para tornillos normales de 9-12. Básicamente este cambio es porque eran bastante susceptibles de pasarse la cabeza y entonces para evitar ese tipo de historias pues hemos preferido pasar un tornillo de Allen normal y corriente y tirar del método normal que da menos problemas. Ya para finalizar, al principio el cuerpo del extrusor no ha sufrido muchos más cambios significativos, después hay un montón de correcciones de cotas que no estaban del todo bien, de agujeros y ese tipo de cosas, pero bueno, son cambios menores que tampoco eran realmente importantes. Así que nada, me imagino que en un par de días subiré en concreto estos dos modelos al link de Thingiverse que os lo dejaré por abajo en la descripción por si no lo encontráis. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.